buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales como siempre muchísimas gracias por todo ese apoyo tío y ese amor que le estáis dando los vídeos y chavales continuamos en todo lo harto y eso intento porque debe de estar ahí en mi cama en plan apenándome o lo que sea como os digo como como digo siempre no prefiero estar aquí sabes prefiero estar aquí y compartir estos momentos no también y poder des desahogarme no grande gracias tío si me la hacía hombre y eso son situaciones que pasan la vida y ya está no no se puede no se puede hacer más muchas gracias a todo y todo llevar a siempre si me ha gracia tío si me ha gracia todo el mundo de verdad por pasarse aquí un ratito y como todos los días no random no compañero que pasa yo no puedo no puedo comentar mis cosas aquí o qué no soy no se rando ninguno soy rando ánimo guati y gracias hombre y nada tío cuando me tengo que desahogar lo hago y ya está lo que pasa que eso ya me desahogé bien está me desahogé bien esta mañana y y claro si yo tengo que que eso pues ya está a soltarlo a soltarlo todo no si joder otra vez tú y yo bueno lo que tal tío grande grande vosotros hombres Muchísimas gracias, de verdad Por estar aquí todo el mundo Hola, Trulli, ¿qué tal? Y eso, es que no ha sido igual Que llevando Que lo que le pasó a mi perrita, ¿no? Porque Pedimos la cita para llevarla, ¿no? Y claro, ella Ella estaba aquí en el momento de Cuando la teníamos que llevar luego, ¿no? Entonces yo aquí, pues claro, viéndolo aquí Viéndolo aquí todo el rato, tío Pues, uff, era duro Pueden salir los mismos ítems, sí Pero nunca va a ser igual que Que la ran anterior, ¿no? Nunca va a ser la ran Nunca va a ser igual que la anterior, tío Pero eso, yo Me desahogué esta mañana ¿Sabes? Y encima en el gimnasio fui ¿Sabes? Y también También le di También me desahogué Me desahogué bien, ¿no? Joder, tío Me tiene que salir esto ahora Nada, hay que ser fuerte Es lo que hay, tío Es lo que hay Se vale ¿Qué hice, Álvaro? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hombre? Pues, que encima he roto la tienda Para nada, tío Me he roto la máquina Para nada Cago en todo, tío Vamos a entrar La anima sola Joder, con la activa, tío Gracias, Álvaro, tío Muchísimas Muchísimas gracias Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Vale Había que llevarse Vale 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 Vamos Vale Y nada Como no tenemos Suficientes monedas Vamos a buscar la secreta, tío Vamos a buscar la secreta, ¿vale? Podría estar aquí Correcto Y más bombas Venga El descuento está aquí De descuento Ocho Descuento Vámonos Mira Y voy a hacer Voy a hacer una cosa antes ¡Ah, ya sé! Hola, Guati Por fin de vuelta Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ha estado muy Ocupada, ¿no? El índice que hay pillado Del pacto Se llama Atame, ¿vale? Es que cuando tú matas A un bicho Tiene esa Probabilidad De que Suelte Ese Ese de eso, ¿no? La cosa La cosa esa Oye Que no sé Cómo Cómo llamarlo Mamá A ver No lo quiero Me tengo Me tengo que llevar libro Después de una semana dura Parece que la cosa Se ha calmado Operaron ¡Uf! ¡Qué alegría, macho! Yo estoy igual Yo estoy Hemos dormido el perrito esta mañana Allá sé La vida, ¿sabes? Hemos dormido el perro esta mañana Y ya está Es que está tocando un año Muy duro, ¿eh? Un año muy duro La verdad Sí Joder Es que Me está veniendo Nos está veniendo todo de golpe Compañero Increíble, vamos Nos está veniendo todo de golpe Grande, Álvaro Gracias De verdad Muchísimas gracias, chavales Que eso Como ya me Ya lo solté toda esta mañana Y todo eso Pues Aquí lo he soltado un poquito también Me he venido abajo un poco Pero vamos Que si me tengo que seguir rompiendo Mejor, ¿no? Prefiero salvarme todo Y soltarlo todo con vosotros Que es lo más Que formáis parte de esto Y ya está, ¿no? Vale, voy a entrar aquí Es igual que vosotros Que vosotros también pasáis No por mejores momentos ¿Vale? Y que Y que joder Estamos aquí también ¿No? Estamos aquí también, tío ¿Vale? Joder Con las máquinas de cambio, tío El coraje me da Os lo juro, ¿eh? Es lo que hay, tío La vida, chavales La vida Vale Espérate Y nada Seguid, chavales Y esto Y esto es lo que hay, tío Buah, es que Ha sido Ya sé Este año Ha sido Mi peor Mi peor Mi peor año, ¿eh? Mira que hemos Mira que hemos Mira que hemos conseguido El partner, ¿no? Pero nada Secundario eso Vamos Secundario No me cibes No me cibes ya, pana Con todo lo que Lo que ha pasado, ¿sabes? Fíjate Esto para mí es Ya secundario Es secundario, vamos Uy, Dios mío Hombrecito, ¿eh? Tan inocente Tan bueno, tío Hola, Soko ¿Qué tal? Bienvenido, tío Tan Fíjate Que es que Es así, tío ¿Sabes? Nada, Evil No te preocupes Mira lo que yo Os dije Lo que yo Os dije ayer Y mira Nada, Dream Estate aquí con nosotros, tío Anímate Y que estén Todos los hartos amigos No, claro Eso es así Forma parte Forma parte De la vida, ¿no, tío? Y ya está Es lo que hay Es más Gracias por el Gracias por la Raid ¿Qué tal? ¿Qué estaba haciendo? Preséntate Te traigo gentecilla Hoy Gracias, Blanquita Gracias, Ia Estamos un momento Así, así Vale Pero gracias Es más Gracias Hostia Espérate Esto es caos, tío Encima que hay Una máquina de cambio Tío A ver Prefiero el libro Para tener bugún Para tener bugún Tu perrita Gracias, Firia ¿Qué tal, Valestrín? Ahí vamos, Ia Ahí vamos Prefiero la vida Bof, espérate Es más, es un chico Ah, vale Es un chico Es Manuel Vale Vale Ojo, yo que sé Yo no sé nada No hay activa, ¿no? Ya ve Que me vendieron un Springdown Así no, ¿eh? Así no, ¿eh? Pues no Me voy a llevar esto Lo siento Y esto Otra vela Pokébol, ¿eh? BFF Y Tiers Que muy malo Dale y Seguirle, hombre Seguirle, tío Yo perdona que Que no esté así Así, ¿vale? Por el tema Por una situación Que estamos Que estamos pasando ¿No? Vale Ay, quiero más monedas, tío Y no hay, ¿eh? No hay monedas, tío Pues nada Pues nos vamos Solo a las 5 de la mañana Madre mía Saludos de México Grande Descansa Saludos de España Y descansa, amigo Dime, gracias, hombre Por pasarte Un arbóndigas con arroz Qué bueno, Guillo Qué bueno Ah, el... No, no Lo que me mató Fue el cofre con pincho Fue el cofre con pincho ¿Sabes? Planetario Que no es planetario Claro Después dicen Si la vida te da la espalda Correcto No te falta arroz, hijo Para que eso Que No ha sido por nada Pero Por el tema De que hemos dormido De nuestro perrito Hoy, ¿no? Vale Que estamos Un momento Delicadito hoy Estamos Un momento Delicadito hoy ¿Sabes? Y... Y ya está Es lo que hay Y ya está Es lo que hay, tío Más que nada Ahora tú lo sabes Blanquita Por el tema de... Por el tema de Todo lo que va pasando El año, ¿no? No es por el tema Por el tema del año Que me está viniendo Todo de golpe Y... Y madre mía, ¿eh? Madre mía Vale, te rompo a ti Ahí está Si tengo más llave Que voy a por pollo Mareado Anda, hijo Madre mía Cómo van todas Aquí la gente Vale 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 Perfecto Ay, Sarmorejo Por favor Si, ¿sabes lo mejor De esto? Lo mejor de Twitch Que tú te puedes Desahogar Desahogar Con tu gente ¿Sabes? Y... Y soltalo todo, ¿no? Y así te sientes mejor, ¿no? Yo, fíjate Yo ni he comido nada hoy No tenía... No tenía ni hambre A lo mejor como... A lo mejor como luego algo, ¿no? Bueno, tú también tienes que comer, ¿eh? Tú también... Tú también tienes que comer Porque... ¡Oh! Yo tengo gazpacho Arrosito Y... Tacos Tacos Así que... Y encima a veces me hago Un buen bol Con tomate y atún ¿Sabes? Sí, hombre Las masas estas Para hacerte los tacos, tío Pero con esas masas Me hago yo como una pizza finita, ¿no? Que eso está... Eso está buenísimo, tío Eso sí, chavales Ante... Ante de ayer, tío Nos fuimos A San Lucas de Barrameda, ¿vale? A el... Rancho Y nos comimos Dos parrillas ¿Vale, chavales? Parrillas Y una hamburguesa Que era mediana Pero mediana Que es para cuatro personas O para dos Como muchos, ¿sabes? Que barbaridad De hamburguesa, tío Eso sí que es comer, ¿vale? Eso sí que es comer, tío Dios Tomate y atún Y justo me estaba haciendo Un mocata de tomate y atún Mira Casualidad Casualidad de la vida, ¿eh? Casualidad, tío ¿Y ahora qué? Ahora... Ahora es verdad, chavales Ahora no tengo a quien pasear, tío Con lo que a mí me gustaba, tío ¿Vale? De gigantón que había aquí En la isla Que pesaba como un niño Buah Ya ves, ¿eh? ¿Nada? Vámonos Ya ves, ¿eh? Sí, pero yo no quiero adoptar más perros La verdad Ahora no Ahora no tengo en mi mente Para adoptar más perros A lo mejor el día de mañana Pues... ¡Pillo! Si veo un perrito así Pues lo pillo, ¿no? Gracias por el follow, tío Bienvenido al canal, hombre Y que estén todo lo alto, amigos Yo ahora no tengo esa mentalidad De adoptar otro perro ¿Sabes? La verdad El saco, venga Vale, voy a buscar, chavales La... La secreta, ¿vale? Y yo os digo Todo lo que tengáis mascota, tío Cuidadlo como reyes, chavales Porque la alegría que sale Cuando venís de la calle O lo que sea Del trabajo Estudiar O lo que sea, tío Esa alegría No lo va a transmitir Otra persona, por ejemplo, ¿no? Esa ale... Alegría Al decir, dándote con la col ¡Uf! Eso no te lo da nadie, tío ¡Manu! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va eso? Ahí vamos Ahí vamos, tío Aguantando el chaparrón, tío Y... Y ya está Es lo que hay La vida, tío La vida Queda así de caprichosa, tío Nada, tuvimos que... Que dormía nuestra mascota, ¿vale? A nuestro perrito Joder No sé dónde está la secreta, tío Podría estar aquí, a la izquierda, ¿no? No, tampoco ¿Podría estar aquí? Tampoco Pues no sé, chavales No sé dónde está, tío Aquí no está Mira, podría estar aquí Entre la tienda y la sala del tesoro Tampoco ¿Aquí? Tampoco Gracias, plana Muchísimas gracias, hombre Muchísimas gracias, de verdad A todo el mundo Por estar aquí Y... Y que os digo Yo os comento Yo os comento Como buenos Como malos Como malos momentos, ¿no? Tenía... Trece años Trece, ¿eh? Qué casualidad, oye Pero eso Era... Lo que hay Estaba malito Del corazón Que sí Aunque... Aunque le curamos Y todo eso, tío No... A los días siguientes Le iba a pasar lo mismo ¿Sabes? Y en debe que Nos dé un susto ¿Vale? Preferimos eso Ya son años, sí Ya son años Blanquita, sí Por lo menos eso Hanme vio como... Como... Como reyes Además, yo soy muy De estar con ellos Muchas veces estoy con ellos En la cama, ¿sabes? Muchas veces estoy... Joder Ya empezamos aquí ¿Qué me viene? Recuerdo y... Madre mía Estoy con ellos en la cama Y... Y hasta, ¿sabes? A veces yo me quedo hasta... Nah, no Tampoco Kao se está pagando mucho, ¿eh? Que por lo menos... A ver Ha pagado con... Policemos, ¿no? Vale Contra el Formilog Vale Cartas Descansa, tío Gracias... Gracias por la... Por la... Por la... Por la Ray, hombre Vale Vamos Y que juego yo mucho con ellos Y que... Joder Eran muy felices, tío Eran muy felices, ¿sabes? Y... Y ya está Eso es lo que nos tenemos que quedarnos Y ya está Y ya está Eso vale Es lo que hay Voy a donar, ¿no? Ah, no No puedo Arcarado Arcarado, tío Es que es eso, chavales Lo malo es que me han venido los dos de golpe, ¿sabes? Buena, Caimán ¿Qué tal, tío? Bienvenido, hombre Muchas gracias, Adri Muchas gracias, Sheralot Por el follow-follow aquí en... En TikTok, tío Sí, me gracia, hombre Hola, Lucas ¿Qué tal, tío? Bienvenidos todos, chavales Y estoy llenando sangre Y no soy Asad Disfruta de repentas, amigo Tiene de... Va a tener horas de juego Que va a ser un no parar, amigo Va a tener muchas horas de juego, tío Vale Vámonos ya Gracias, dos, tío Ex, dos Muchísimas gracias, tío Por el apoyo y... Gracias a todo el mundo por estar aquí Que aunque no sea un día tan bueno, tío Aquí yo voy a estar con vosotros Yo, como os digo Me gusta comentar estas cosas Me gusta comentar... Cosas buenas Como cosas no tan buenas, ¿no, tío? Que porque formáis parte de esto, tío Formáis parte de esto Sois parte de mi familia, tío Y... Familia de Twitch Y familia de YouTube también, tío Y... Que también tenéis que saber estas cosas, ¿no? ¿Vale? Y que así es la vida, tío Así es la vida, ¿sabes? Hola, Spree ¿Qué tal, tío? Y este interés va por él Va por nuestro parrito y... Y que ha vivido muy bien con nosotros Uy, casi me la tú Había muy bien con nosotros Nada, gracia, hombre No, dos Te digo Me viene muy bien Abrir stream Porque así Me abro Me desahogo Me... Si me tengo que desahogar O romperme Lo hago, tío Porque así me siento mejor, ¿no? Me siento mejor Y todo eso Porque es lo mismo que me pasó Con mi... Con mi parrita Que también la tuvimos Que dormí, ¿vale? Y encendí... Y encendí stream Y lo solté todo, ¿no? Esto ha sido un poquillo bajoncillo Al principio, ¿vale? Al principio del stream Lo solté también todo Y... Y ya está Es lo que hay, tío La vida La vida, ¿sabes? Y ya está No hay más nada que hacer Y punto Mira que ahí estaba ahí conmigo Estaba yo, oye Fundando lo de las cartas Del juego de mesa Desde la ISA, tío Y estaba conmigo En mis brazos, tío De verdad Buenas tardes No sé qué ha pasado Pero animo con lo que sea Gracias, amigo Eh... Hemos tenido que dormir A nuestro perrito De fondo Mientras curro Con el volumen bajito Pero me entero un poco Nada, gracias, hombre Nada, no os preocupéis Si no os podía hablar Es normal Está ahí con vuestra esposa Y todo eso Pero siempre hay que... Con esos mensajes de ánimo Es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Gracias, Arnés Sí, me gracias, tío Ha vivido bien, chavales Y ya está Ha vivido muy bien, tío Es lo que me quedo Y ahora me llevan por todo esto Que para mí... Que para mí no es Pero bueno Gracias, Spree, tío Venga, hombre Vámonos Yo, qué fuerte ha zonado ahí Vale Eso creo que va a salir Sí Vale Yo, mira Yo estoy aquí no tan normal, tío Y no me estoy dando Ni cuenta De que estoy jugando Con 30-loss, eh Oh, Dios mío Qué año Es que es el año, tío Es el año... El año más duro de mi vida La verdad Es el año más duro de mi vida, tío Hostia A ver Esto qué es Vale, espérate Hace esto Mejor Hago así Hago así Hago así Hago así Y para dentro Son cosas... Sí, gracias, hombre Muchísimas gracias, tío Sí, es lo que hay, tío La vida sigue y punto Más no se puede hacer Se vale Más no se puede hacer, tío Dale, bocata Grande Que era tan bueno, tío Cago en la mano Vale Pero me ha que llevaba un policemo, eh ¿Estás bien? Hombre, ahí estamos, tío Te veía mucho Pero ya hace cinco años Me he pasado algo parecido No querían dejarla descansar Y estuvo seis meses Joder No, hombre Yo, qué va, qué va Yo... Yo, si yo veo que... Que el perro ya no da más de sí Para que no sufran más, tío Hay que tomar la decisión, tío La verdad Y ya está, tío Por lo menos somos partidarios de eso, ¿no? Para que no sufriera más, ¿no? The world Mira Mira el mapa Cómo se ve, yo Increíble Se ve el mapa entero, eh Se ve el mapa entero Y yo está Entre los ¿Qué tal, tío? Dios A ver, espérate Ole Vale, fuera Vale, fuera ¡Uy! No me lo esperaba, ¿eh? Lo tapaba el muñeco, tío Mucha gracia, Rafa, hombre Muchísimas gracias, tío Todo lo que tengáis mascotas Se entenderá, tío Y ya está Es lo malo, ¿no? De todo esto Y es Lo que hay, ¿no? Yo solo hablé con mi mujer Que si uno de mis dos nenes Se pone malito el futuro Y no tiene cura Los dos me iría No, claro No, no, no Lo mío Lo de mi perrito Dice que tenía Problema de corazón Y que Estaba ya un momento Shungo ya Y que aunque lo curasen ¿Vale? Que dentro de unos días Podría pasar lo mismo, ¿no? Y que Dios, pues ya está No se puede Si no se puede hacer más nada, tío No se hace, ¿sabes? Ya está Es lo que hay Es lo que hay, tío Tú cuídalo bien, Bregan, tío Se lo dice también A tu mujer, tío Que Aunque está ahí Que a veces Que aunque estamos En casa con ellos y tal Hay que hacerle Hay que darle Esa compañía, ¿no? Yo menos mal que he sido En plan De que a veces Me despierto Me despierto Y ahí estaba ya, ¿no? Estaba ahí En la camita Para que le cogen brazos Y que esté Que esté con él Hacía yo eso siempre Me ponía a jugar con él Y Y todo eso Una pena, tío Lo que sí es verdad No soy yo Partidario Por mi parte, ¿vale? Ya ahí cada uno ¿No dejará pick up? Sí Para que necesito Tener un dado No me hace falta No me hace falta La verdad En la bolsa de Caín Si no tengo algo Para Para hacer error Un gol, ¿no? Grande Bocata Hombre, puedo hacer Un medemblex A lo mejor Uy, la pala El perro Uy, uy, uy Espérate Espérate ¿Nada? 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 ¿Cartas? A ver A lo menos las cartas Podría ayudar, ¿eh? ¿Qué hubiera salido aquí? ¿Los diamantes? Nada Espérate ¿Qué hubiera salido? ¿Qué hubiera salido? No ha salido Es verdad Con la bolsa Con la bolsa de Caín Es verdad No estoy yo Para pensar Jugadas ahora No estoy yo Para pensar Jugadas Tío La verdad Además Me daba pereza Tío Me daba Me daba un poco de pereza Tío La verdad Lo podría haber hecho Es verdad Pero bueno No se me ha venido A la mente Esa jugada ¿No? En vain game Para el otro día Corre correcto Es que no hay Voy a Voy a Voy a Arraco Un momento Esto Cuidado Si Bastante Mantenemos La 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 verdad Es que Me lo tomo Muy En calma Estas cosas ¿No? Me lo tomo Muy en calma Y ya está Tampoco Otro 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 compañero Oye Buenas chavales Gigi Grande Grande Vosotros Lumi ¿Qué tal? Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que te Y que te Y que te Y Y que te Tampoco Di Tampoco